¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Lupita Jiménez, bienvenidos a mi canal, disculpen ahí el... todo el trastero que tengo ahí, tengo muchos trastes que lavaré, ¿verdad? Pero nada, focus, focus on here. Como ya leyeron en el título, vamos a preparar una deliciosa capirotada hecha con conchas, súper riquísima que va a quedar, perfecta para esta cuaresma, puede ser de postrecito, que si te sobraron conchas, pues puedes hacer esta receta. Espero que les guste mucho, vamos a ver los ingredientes, cómo se prepara esta delicia, cuídense mucho, si les gusta esta receta no olviden regalarme un me gusta, compartirla, y no se vayan sin suscribirse. Besos. Amigos, para esta receta vamos a necesitar una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, tres huevos, voy a usar coco rallado, pasas, almendra fileteada, una rajita de canela, mantequilla, también en total cuatro tazas de leche, vainilla, conchas, por supuesto, un refractario de vidrio y algunos utensilios como el batidor y la espátula. De conchas estoy utilizando dos grandes que me encontré en la tienda, pero ustedes pueden usar un aproximado de seis a ocho conchas de las de tamaño normal, también recuerden que pueden poner el topping que ustedes gusten, como grajeas de colores, nuez, cacahuates, plátanos, fresas, lo que ustedes gusten, y si quieren combinar todos esos y ponerlos en la capirotada también les va a quedar muy rico. El primer paso será vertir en una olla las cuatro tazas de leche junto con la leche evaporada, la varita de canela, la leche condensada, un chorrito de vainilla, más o menos como una cuchara y esto lo vamos a dejar hervir a fuego bajo. Le toma más o menos como unos 10-15 minutos, hay que estarlo checando constantemente para que no se nos vaya a pegar. En lo que está nuestra leche vamos a partir las conchas en trocitos pequeños, recuerden que si no quieren preparar la capirotada con conchas también lo pueden preparar con virote o bolillo, nada más recuerden dejarlo que se endurezca un poquito para que no quede muy aguado a la hora de hacer esta capirotada. Después vamos a batir el huevo, yo estoy usando tres huevos pero pueden usar hasta cuatro. En estos momentos mi leche ya hervió y ya apagué mi estufa, aquí es donde voy a agregar el huevo y lo voy a poner poco a poquito y moviendo la leche constantemente para que no se nos vayan a cuajar. Si dicen no, Lupita, me van a terminar cuajando los huevos, yo no soy buena para esto. Miren, otra manera de hacerlo es dejar enfriar la leche por unos 10 minutitos y agregar el huevo y la leche en la licuadora y licuarlo todo muy bien. Al final retiramos la varita de canela. Ya casi terminamos, no se me desesperen. Ahora vamos a engrasar el refractario con mantequilla. Todo muy bien, yo lo estoy haciendo con esta brochita. Encima vamos a colocar la primera capa de concha. Ay, Dios mío, esto ya va agarrando forma. Voy a poner un poquito de almendras, pasitas y coco rallado. Ya saben, pueden usar el topping que ustedes gusten. Después vamos a acomodar la segunda capa de conchas. Por favor, y no se les vayan a mirar las migajitas, las boronitas. Son muy importantes. Ahora sí vamos a vertir la mezcla de leches y huevo. Es muy importante mojar muy bien todo el pan y agréguenla toda. Toda la pueden agregar. Si se les hace mucho, créanme que el pan va a absorber todo y no va a dejar casi nada de leche. No hombre, esta caperotada les va a encantar. Y aparte de todo, que les lleva muy poco tiempo. En menos de una hora está lista. ¿Qué tal? Ya por último, volvemos a poner otra capita de almendras, coco rallado y pasos. Van a precalentar su horno a 350 grados, pareje y van a cocinar la caperotada por 25 minutos. Y listo amigos, esta caperotada ya está ready, ready to go. Miren nada más. ¿A poco no se les antoja? Los invito a prepararla. También no olviden tomarle una foto, subirla a sus redes sociales y etiquetarme. Yo voy a estar feliz de ver que la prepararon. Muchas gracias por ver. Espero que esta sea una de las recetas que se quede en su familia. Bendiciones a todos. Y nos vemos en un próximo video. Mua. 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 Mua.